Seguimos trabajando en vivo y en directo y ahora vamos hasta el este del país. ¿Recuerdan ustedes el caso de estos compatriotas que trabajaban en régimen de esclavitud en el Brasil y que fueron rescatados durante un gran operativo realizado hace algunas semanas? Al parecer ubicaron al presunto reclutador, se está haciendo procedimientos en la zona de Hernandares y Rodrigo Mancuello está acompañando este caso para contarnos los detalles. Es efectivamente la casa del presunto reclutador, Rodrigo, el que se allanó. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes también para Solanchi y todos los televidentes. Bueno, según la fiscal Vivian Coronel, la que se constituyó hasta aquí junto con el Departamento Antitrata de Personas de la Policía Nacional, ella no se quiso aventurar y confirmar esta información, Rolando, de estos 16 paraguayos que hace tan solo unos días, unas semanas, eran liberados en el estado de Río Grande del Sur, en Brasil, que eran justamente obligados a trabajar en condiciones no aptas, justamente. Y bueno, ella mencionó que no descarta ni tampoco confirma, pero si los datos se inclinan ante esta información que nosotros ya estábamos teniendo, justamente esta es la vivienda que fue allanada por el Departamento Antitrata, como dije anteriormente, también por la fiscal Vivian Coronel, ahí ellos recabaron varias evidencias, como teléfonos celulares, también documentos varios, para proseguir a esclarecer el caso. Ya hay un detenido con relación a todo este procedimiento, el mismo, y según la fiscal Vivian Coronel, sería el que captaba a ciudadanos paraguayos para trabajar de manera forzosa. Eso sí que pudo confirmar la fiscal Vivian Coronel, pero no quiso confirmar de que tendría relación con estos paraguayos que fueron liberados hace unos días. Pero para más detalles, vamos a escuchar atentamente a la fiscal que se constituía hasta este domicilio, aquí en la ciudad de Hernandarias, para justamente proseguir con las averiguaciones y todo este operativo, también aquí en el este del país, con relación a personas que, bueno, son justamente forzadas a trabajar en contra de su voluntad. Escuchamos a la fiscal Vivian Coronel. ...en el Departamento Antitrata. Bueno, inicialmente hemos recibido una denuncia a través del sistema de fonoayuda dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el 147, hemos recibido la denuncia por el supuesto hecho de trata de personas. Esta persona a quien hemos, o sea, he procedido en este momento a ordenar su detención preventiva, atendiendo los suficientes elementos de sospecha que he encontrado al momento de practicar el allanamiento en su domicilio particular. Esta persona sería el encargado de captar a personas y las estarían siendo obligadas a realizar trabajos forzosos, sin tener ningún tipo de remuneración a cambio, bajo amenazas. Hace unos días, una semana, se dio esta liberación de 16 paraguayos en el estado de Río Grande del Sur, en el vecino país de Brasil, ¿tiene algún tipo de nexo, relación, esta detención con lo que ocurrió allá en Brasil? Bueno, inicialmente desconozco que tenga este hecho que hemos recibido en el día de ayer la denuncia, algún tipo de vinculación con la liberación de estos paraguayos en el Brasil, estos 16 paraguayos. No quiero confirmar ni tampoco descartar porque las investigaciones se están iniciando. Ahora tenemos una serie de diligencias pendientes, hemos incautado varios elementos de sospecha, los cuales van a ser analizados a través del laboratorio forense, teléfonos celulares, computadoras, muchos documentos. Pero sí, como dije, he encontrado suficientes elementos de sospecha para disponer la detención preventiva de este ciudadano mayor edad. Estos trabajos forzosos de la denuncia que se radicó, ¿se sabe qué tipo de trabajos eran? Sí, pero por una cuestión de asegurar la eficacia de mi procedimiento, prefiero obviar brindar inicialmente ese tipo de informaciones. Tenemos una persona detenida, mayor edad. Ciudadano paraguayo. Ciudadano paraguayo. He encontrado suficientes elementos de sospecha para disponer la detención preventiva. Como dije, las investigaciones estamos iniciando. Es una investigación bastante compleja. Una vez que obtengamos mayores datos útiles, estaríamos facilitándoles para mayor conocimiento. ¿Registra antecedentes penales esta persona? De momento no tengo esa información, pero ya he solicitado minutos. Voy a confirmar si este ciudadano cuenta o no con algún tipo de antecedente. ¿Él residía solo? Con su familia, con su familia, con su familia. ¿Mencionaron algo? ¿Él mencionó algo? Absolutamente nada. ¿Tuvieron de hablar? Sí. Absolutamente. Bueno, esto es lo que decía la fiscal Villan Coronel a su salida de este allanamiento en este domicilio aquí en la ciudad de Tremandarias. Como dije anteriormente, ella no quiso confirmar que se tratara de estos 16 paraguayos. También cuando le preguntamos sobre qué era la denuncia de estos trabajos forzosos, por el cual justamente se dio todo este allanamiento, ella tampoco quiso dar muchos detalles porque, bueno, según la misma quiere salvaguardar toda esta investigación para no entorpecer de alguna manera este trabajo investigativo que la misma está llevando a cabo. Pero extraoficialmente se podría también hablar de este detenido que justamente tenía este trabajo de captar a ciudadanos paraguayos para hacerlos trabajar de manera forzosa. Esto sí que está confirmado por la misma fiscal, pero no está confirmado que tenga relación con estos ciudadanos paraguayos que hace nada más días fueron liberados en el vecino país de Brasil. Nosotros vamos a estar muy atentos, también vamos a intentar recabar más información. Obviamente no queremos entorpecer el trabajo investigativo del Ministerio Público, pero vamos a ver si en las próximas horas, en los próximos días también se confirma esta información de que sí que guarda relación y sí que esta persona detenida era la que justamente encabezaba toda esta captación, reclutamiento de ciudadanos paraguayos Rolando y Solancho. Perfecto, Rodrigo, vamos a estar muy pendientes del desarrollo, de los acontecimientos que surjan a partir de esta detención, porque vimos también que incautaron biblioratos, que podrían tener documentos, seguramente esto se va a verificar y se va a tener mayores informaciones en los próximos días. Gracias por el completo informe. Hasta luego, Rolando y Solancho. Gracias, trabajos en vivo que vamos desarrollando a esta hora a través de las pantallas de C9N.